¿Qué onda viejillos? ¿Qué onda morrillos? ¿Qué onda viejillos? Aquí andamos jugando a un Call of Duty Aquí con el Corey, el Corey es el de abajo, yo soy el de arriba, el de arriba soy yo, el Corey es el de abajo Por si tenían el pendiente Para que vean cómo le vamos a ganar a estos desconocidos Muy conocidos Aquí jugando en línea Mira, vamos a matar a un morrillos por aquí Tiene que salir uno por aquí, dale, siempre salen uno por aquí, siempre Es cuestión de esperarlo y la cargamos en línea ¡Pum! ¡Muere! Murió Se quedó dormido el vato pues Aquí tiene que salir otro, vamos a subir Alcantón Pongo mi pinche para ver qué pedo Se rompo esta ventana ¿Qué pedo? No miro a nadie, no miro a nadie, no miro a nadie ¡Uf! 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 ¡Sistencia! Creo que por aquí me he pistola Abajo de aquí, eso es Alcantón Hijo de su pinche madre se me fue Si miran por ahí uno y me avisan No manches, ¿cómo es posible que no pueda darse o no? Vamos en ceros Así es Así es pariente, vamos a atender un alguien por aquí Por acá, nadie por aquí Estamos bien morridos Me gustaría ir a matar a todos, pero no A ver, es de aquí que se va a poner bueno A ver Está volviendo por aquí, mira Mira, se me fue, que wey estoy ¡Hola perro! ¡Y que pendejo estoy, la neta! Así sucede cuando pasa, pasa cuando sucede A ver, a ver, tranquilo Algo me pasa, no ando jugando bien Eh, seguro estaría más cabrón que yo, pues una torreta Y viene un wey, viene un wey Tira Nunca había pensado en poner una torreta aquí, no tengo ni idea Toma papi Tira un cabrón por aquí Toma puto Toma perro, toma perro Hay cabrón, hay un chango por aquí Toma puto, órale Uno para atrás, para atrás, para atrás Me voló el hijo de su puta madre Huevito Ven, entonces, que una sorpresa Uno de 100 Y 100 barrotes A ver, a ver, a ver Allá arriba andan muchos Aquí las asomoyeras, pum, volaste A ver, aquí hay otro, güey Hijo de su puta, yo le iba a cuchillar A ver, a ver, a ver A ver, aquí, por aquí salió el bato, ¿no? Ah, pinche helicóptero, vuelve a esa madre, güey Mátalo Ay, miedito Ay, tú también me asustaste A ver, brincate ¿Eh? ¿Quién? 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 ¡Ah, madre, qué pedo! Una pinche granada ahí Sí, güey ¡Oh, no! ¡Bole! Espera, acá anda otro cabrón, a ver Ay, carro, güey Métete, 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 métete Entramos, ya entramos ¿Qué pasa, o qué? A ver, por ahí anda un vato Ah, sí, mi amigo está bien tonto, mira, ¿por qué? Bueno, yo otro güey por acá ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Se salió el cabrón Ah, no te me vas a ir, puto Ah, ahí está ¿Por qué viene el helicóptero? ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Por aquí? ¡Ahí sí! Y me voy a poner de este lado Aquí Y veamos por dónde viene Por allá, por aquí, por allá, por aquí ¿No? No, no viene Ahora metemos el cantón No, el cantón ya no Aquí me uno derecho 5 horas Ahí, por aquí Por aquí ¡Están arriba! ¿Huevos, adiós? Puta madre Me mataron A ver, a ver Vamos perdiendo, pues ¿No? ¿Aca? ¿Tampoco? ¿No? Oye, tranquilo, viejo No estoy diciendo nada ¿Moriste, papi? Yo pensé que era enemigo Giga amigo Porque Mire, no me da el cabrón Mira, ta, 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 ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Mira, la gente Con la pichipro De los girafales Mira Es un cabrón ¡Chíngatelo! No mames Este güey está bien tonto Más, tiene que escupirlo En la cara Y se moría A ver ¿Ya? Uh, uh Creo que se murió Ahí viene uno No Sí Corran amigos Corre, 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 corre ¿Una pistolita? No, ahí está ¿De arriba? Sí ¿Un sniper? ¿Estás por la licuación? No ¡Pum! Para los dos tenía Para los dos tenía yo ¿Tenieron? Sí, perdimos Por tres cabrones Un chilicóptero lo mató un chingo Ahora sí compas Si me voy a agarrar Le vamos a dar con huevos Con huevos le vamos a dar A ver ¿Un sniper? No, un sniper no Vamos a agarrar Una chingona Vamos a agarrar esta Vamos a ver qué pedo No, este güey le puse a mirar No, la puede cambiar ¿Qué? No, sí, sí puede cambiar No, 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 no No, 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 no ¿Cómo se mata? ¿Dónde hay arriba? ¿Qué me giocaron? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Toma, puto Ja ja Headshot Oh, no. Aquí hay un cabrón adentro. No, mirad, no me dijeron, pues. ¿Por qué no me dicen? ¿Quién voy allá arriba? Gente, no me distraigan. Me van a distraer, avísenme. Porque el internet nos anda fallando. Tengo unos vecinos. Buena comunidad. Y paguen su internet, pinches putos. Tengo otro atrás, tengo otro atrás. Y... Ahí está más. A seco viejo. Te chingué, jaja. Así más rápido que tú. Hola, hola pinches negros. Somos parientes, ¿no? Una bombita. Ah, pensé que la avisa me había muerto el cabrón. Ah, eran tres. 4-4, muy bien, muy bien. No voy a calmar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, alzar la cabecita, algo. Venga, venga, venga. ¿Estás listo a jugar conmigo? Moriste. Ah, tú no, tengo enemigos. Un poquito nomás. Ahí están afuera, tres. ¡Aaah! Lo chingué. Y cabrón, por andar matándolos del piso. Hay un vato por acá. Esto me lo voy a chingar. Por acá abajo. Acá está, tira. Moriste. Mato uno, me matan. Mato uno, me matan. ¿Qué es eso? Tengo que matar unos veinte que me matan una vez nomás. Voy a atacar dos armas, tira. Al choco viejo. ¡Muéran, perros! Ahí está, lo vole. ¡Uy! ¡Mira! 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 Sí. Sí, sí se lo puede matar, creo. Como suicido, por decirle sin suicido. ¡Moriste! ¿Qué vas a morir tú? ¡Moriste! Vale, tengo otro cabrón. A ver, a ver, a ver. Tranquilos, tranquilos, amigos. Ahí está, lo maté. ¡Mira! Aquí anda otro. ¡Mira! 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 ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Mira! ¿Lo viste viejo? ¡Ay! Tranquilo, tranquilo... ¡Corre! ¡Hijo de su madre! Por lo tanto se me corrió el pinche cuchillazo Vamos a recibir ese termo viejo Aquí ha salido un cabrón Uno Uh, no, no ¿Dónde está? Hijo de su Me asustó el cabrón Muere puto Tío que mis enemigos están bien pendejos A ver, a ver ¿Qué se puede hacer por aquí? ¿Había nadie por aquí? Mira, voy a poner esta torrecita aquí Voy a poner... No sé por qué puse esta madre ahí Mija, yo también me volé ¿Qué wey estoy? A ver... A ver, viene un wey cabrón aquí ¡No, mira! ¡No, perro! ¡Bájate! Ahí está, maté uno ¡GANAMOS! Los siglos, yo no los iba a fallar viejones Ah... Algo bien, algo bien ¡El reto de mis compañeros! Ahí los guachamos por la próxima Ya los cumplí Ya no les fallé Y con esto me despido pues Nos vemos para la próxima Si les gustó le dan like Si no le dan dislike Y si no les gusta y les gusta Pues le dan dislike y les gusta Y si me entendieron, ¿no? Nos vemos para la próxima